Bienvenidos todos a una nueva micro de Modo Viaje. Comenzamos con la cuenta regresiva para el verano y siempre de Turismo Carey. Intentamos darle las mejores opciones a nuestros pasajeros. Así que en esta ocasión le invitamos a Marianela de Iberostar para que nos cuente un poquitito acerca de qué opciones tenemos para poder ir con nuestra familia a vacacionar. ¿Cómo están, Marianela? Hola, Itana, ¿cómo estás? Muchas gracias primero por la invitación. Por favor. Y bueno, contarles un poquito primero quiénes somos. Iberostar es una cadena de hoteles 100% familiar. Hace más de 60 años que estamos en el mercado del turismo. Así que bueno, imagínate que sabemos lo que hacemos. A la perfección te diría. Exacto. Tenemos muchísimas opciones y lo que te quería contar hoy son las opciones más elegidas por los argentinos. Y te voy a contar a dónde están y por qué. Bien, Marianela, teniendo todo esto en cuenta, entonces, elegimos Iberostar porque está enfocado pura y exclusivamente a la familia. Comentame qué tipo de servicio tienen para poder ofrecerle a estas familias que viajan con niños. Bueno, múltiples opciones y primero tener en cuenta que todos nuestros hoteles están en primera línea de playa y eso realmente es un beneficio y una seguridad. Bueno, ¿y qué beneficios tiene la familia que va a Iberostar? Tenemos un programa muy entretenido y muy interesante de animación para chicos, para los más pequeños, que se llama Star Camp. Es un programa que tiene más de 140 actividades. Un montón. Un montón. Y los chicos se agrupan en diferentes, según sus edades, en diferentes grupos. El programa es para chicos a partir de 4 años y hasta los 15 años. Y, por supuesto, cada grupo tiene su actividad acorde a sus edades. Pero, bueno, imagínate, 140 actividades. Un montón. Muy enfocados siempre en el cuidado del medio ambiente. Y, bueno, la seguridad, por supuesto, es lo más importante para los padres y para nosotros. Los chicos tienen actividades desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eso después, según cada hotel, tiene sus variantes, exacto. Pero, bueno, por supuesto, con toda la seguridad que podemos aplicar. Los chicos hacen la suscripción, donde tienen una ficha, donde tienen todos los datos, características, si saben nadar, si son alérgicos. Por supuesto, los teléfonos de los padres para poder ubicarlos por cualquier cosa. Y, bueno, los chicos que quieren y se animan. Y, una vez que se animan, ya no lo dejan, no lo pueden sacar de ahí. Es más, hay veces que los padres dicen, quiero ver a mi hijo un ratito en las vacaciones. Y los chicos están ahí. Yo creo que es una excelente opción para esos padres que quieren un poco de tranquilidad. Entonces, dejan a los chicos ahí muy seguros, obviamente. Y ellos van y se toman un trago en la playa y están muy tranquilos. Obviamente, también cabe aclarar que solamente los padres pueden sacar a los niños de ahí. Así que sumamos mucha más seguridad. Sí, por supuesto, por supuesto. Y la gente, los chicos que están atendiendo al Star Camp son chicos capacitados. Bien, entonces, si tendríamos que hacer un top 3, por ejemplo, de los hoteles que más están enfocados a las familias para vos, ¿cuáles serían? Bueno, primero vamos a buscar 3 hoteles de la categoría Selection, que son los que están enfocados a familias. Y haciendo un top 3, podemos decir que, en primer lugar, la meca, digamos, de los chicos es el Complejo Paraíso, el Selection Paraíso Lindo. Es un hotel que tiene parque acuático, toboganes, tiene una pileta con olas, tiene un río lento de 3 kilómetros. O sea, que esa sería como la meca de los chicos. Segundo puesto, podríamos decir que es el Selection Bávaro, un hotel que está en Punta Cana, en el Complejo Bávaro. Y, por supuesto, que también está enfocado a niños, justamente porque tiene muchas actividades, aparte del Star Camp, que está en todos nuestros hoteles, tiene atracciones acuáticas, ¿sí? Para chicos. Y, por último lugar, también podríamos nombrar a el Selection Praia do Forte, ¿sí? Es nuestro hotel que está muy cerquita de Salvador, en Brasil, y también está muy enfocado a niños. Bueno, ya tenemos nuestro top 3, el Libro Star. Obviamente, cabe aclarar que esta cadena hotelera tiene varios segmentos en el cual algunos se enfocan solamente para parejas, otro para familias y otro para todo tipo de pasajero. Hoy con Marianela estuvimos hablando de la familia, más que nada, porque estamos muy cerca del verano. Y, bueno, enero y febrero es cuando más los pasajeros quieren viajar. Así que, bueno, Libro Star es una cadena hotelera súper completa en todos los aspectos. Así que los invitamos a todos a que se acerquen a Turismo Carey y a que hagan sus consultas. Muchas gracias. Gracias a vos y a Turismo Carey y, bueno, todos invitados a conocer la cadena.